Y el gobierno les dijo jerarca si la iglesia se molestó, pero ahora el cardenal no solo se molesta sino que ironiza y dice bueno, cada vez que un discurso le molesta al gobierno tendré que pensar en enviárselos para que lo corrijan. Así nos contó el disgusto que pasó. De aquí a cinco años cuando vuelva a visitar al Santo Padre voy a mandar mi discurso para que alguno de los miembros del gobierno lo corrija y vaya realmente de acuerdo a la libertad de expresión que dicen que hay en Bolivia. ¿Ya? ¿Entendido? ¿No? No necesito más explicaciones. Si ustedes encuentran en mi discurso una frase contra el gobierno actual, ustedes señálenlo con toda libertad. Pero todo es la constatación de hecho. Si hablamos de racismo, de esto, no estamos hablando solo de un lado. Estamos viendo y constatando que esto ha habido. Nos preocupa a la gente pobre, pero no para darle una cosa y tenerlo sometido. Dicen, el cardenal hace política. ¿Qué quieren que haga un cardenal? ¿Qué quieren que haga? Justo es la ciudad, es el pueblo el que le interesa. Eso es hacer política por el bien común de todo. Y eso yo me resisto a admitirlo, que esté en politiquería. Allí no. Esa politiquería de partidos, eso no ha entrado en la vida del cardenal.